Llegaron las vacaciones. Unas personas se irán a la playa, otras a la montaña, algunas participarán en los eventos religiosos y otras se quedarán en casa a compartir con la familia. Independiente de la forma en que pases tus vacaciones, recuerda que el COVID-19 aún no ha terminado, por lo que es necesario tomar medidas de prevención. Si vas a viajar, recuerda chequear tu vehículo. También recuerda andar tus documentos en regla para evitar inconvenientes con las autoridades. Si vas a conducir, evita las bebidas alcohólicas. Maneja responsablemente para evitar accidentes. Seamos buenos turistas y mantengamos limpias nuestras playas. Recuerden que en estas vacaciones lo más importante es cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos.